Nayib Bukele, el presidente mejor evaluado en América Latina y el Caribe. El presidente Bukele, que está próximo a cumplir su tercer año de gobierno, tiene 85% de aprobación para su gestión presidencial. Destaca la encuesta de campo realizada en los meses de enero y febrero del corriente año. El presidente Nayib Bukele sigue liderando la lista de mandatarios de la región latinoamericana mejor evaluados, así lo refleja el más reciente estudio de opinión realizado por Sir Calo. Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, aquí nuevamente te traemos un nuevo material de El Salvador, así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante. El presidente de la República, Nayib Bukele, se mantiene a la cabeza como el mejor evaluado de entre 11 mandatarios de países de América Latina y el Caribe, revela el último sondeo de opinión pública de la casa encuestadora Sip Galo. Bukele, que está próximo a cumplir su tercer año de gobierno, tiene 85% de aprobación para su gestión presidencial. Destaca la encuesta de campo realizada en los meses de enero y febrero del corriente año. El presidente de la República Dominicana, Luis Sabinarere, tiene 70% de aprobación, revela la firma encuestadora. Esto ubica al mandatario salvadoreño 15 puntos porcentuales arriba de su homólogo. Mientras que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ubica en el tercer lugar con 47% de aprobación para su gestión. Abajo de López Obrador están los presidentes Guillermo Lazo, 42% de Ecuador, Daniel Ortega, 38% de Nicaragua, Pedro Castillo, 37% de Perú y Lauterino Cortizo, 34% de Panamá. Los presidente Alejandro Gianmattei, 28% de Guatemala, Carlos Alvarado, 26% de Costa Rica e Iván Duque, 26% de Colombia. Son los jefes de estado que tienen la más baja aprobación que les otorgan sus gobernados en sus mandatos, indica el estudio. El presidente salvadoreño Nayib Bukele se mantiene como el presidente mejor evaluado entre 11 países latinoamericanos, de México a Perú, informó ayer la empresa consultora de opinión pública. El presidente Nayib Bukele sigue liderando la lista de mandatarios de la región latinoamericana mejor evaluados. Así lo refleja el más reciente estudio de opinión realizado por Sid Galo. El presidente de la República, Nayib Bukele, se mantiene como el mandatario mejor evaluado por encima de los jefes de gobierno de 11 países latinoamericanos desde México a Perú. Los datos surgen a partir de la más reciente encuesta de Sid Galo, donde se utilizó una muestra de 13.200 personas de México, Centroamérica, República Dominicana y Suramérica. Los encuestados coincidieron en que las políticas implementadas por el mandatario salvadoreño son acertadas, especialmente en materia de salud, con el buen manejo de la pandemia. Educación. Mediante la implementación de programas que logren el cierre de la brecha digital y la mejora de la calidad educativa, así como en el ámbito de seguridad, mediante la implementación del Plan Control Territorial. Y según el estudio de opinión, los peores evaluados son Iván Duque en Colombia y Carlos Alvarado en Costa Rica. La gestión de Duque es criticada por el mal manejo del desempleo, la salud, entre otros. Y en el caso de Carlos Alvarado, quien está próximo a terminar su periodo, solo la cuarta parte de la población de Costa Rica aprueba su administración. El resto critica y rechaza su gestión. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y respecto a esa encuesta, el presidente del partido Nuevas Ideas, Chávez Zabla, reaccionó en sus redes sociales y dijo, cuando hay voluntad de trabajo, los resultados se reflejan en que la población percibe. Tenemos al mejor presidente de la historia. Aunque aquellos digan que es mentira, no pueden ocultar la realidad. Van casi tres años y su gente lo sigue queriendo. Nunca entenderán. Sigamos, escribió. Sid Gallo publicó a inicios de diciembre pasado una encuesta que detallaba que el 96% de los salvadoreños aprobaba la gestión de Nayib Bukele por su respuesta ante la pandemia causada por el COVID. En un sondeo de la misma encuestadora revelado en agosto del 2021, apareció como el político más popular, el mejor evaluado e influyente de entre los mandatarios de la región centroamericana y república dominicana. Además, en este estudio de opinión pública se destacó que el mandatario salvadoreño contaba con más del 50% de las simpatías para ser elegido como presidente en cualquiera de los países de Centroamérica. La encuestadora Sid Gallo realizó en su último sondeo entrevistando a 13.200 ciudadanos de 11 países y en el mismo tiene un margen de error de 2.8 puntos, calculado con un nivel de confianza igual al 95%. El jefe de bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, manifestó que el alto nivel de aprobación de la gestión de Bukele reafirma la confianza del pueblo a su gobierno. El pueblo salvadoreño vuelve a reafirmar la confianza en el presidente Nayib Bukele, escribió Guevara en su cuenta de Twitter. Bukele ganó la presidencia de la república en los comicios del 3 de febrero de 2019 con una aplastante victoria que le permitió obtener el triunfo en primera ronda y votar con ello el bipartidismo heredado durante 30 años desde las elecciones de 1989. El mandatario salvadoreño ha mantenido alta su popularidad desde que asumió el ejecutivo el 1 de junio del 2019, según ha revelado diferentes sondeos de opinión pública realizados tanto por encuestadoras nacionales como internacionales, algunas de estas inclusive siendo muy críticas de la gestión actual. Este día el salvador destruyó al bipartidismo. Este día pasamos por fin, después de 27 años de firmado los acuerdos de paz, este día 3 de febrero, 2019, pasamos por fin, la página de la posguerra. Este día es histórico, hemos ganado masivamente, con más votos que Arena y el Frente unidos. Este día obtuvimos más votos que todos los partidos políticos juntos. Gracias. 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 Gracias.